Padre Celestial 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 Ten piedad de nosotros me anonado delante de ti, ten piedad de nosotros quiero olvidarme de mí para pensar en ti, ten piedad de nosotros quiero ser olvidado y despreciado por amor a ti, ten piedad de nosotros no quiero ser comprendido ni amado sino por ti, ten piedad de nosotros me callaré para escucharte, y me iré para perderme en ti, haz que calme así tu sed por mi salvación, tu sed ardiente por mi santidad, y que purificado, te dé un puro y verdadero amor, no quiero cansarte de esperar, tómame, me doy entero a ti, te encomiendo todas mis obras, mi espíritu para iluminarlo, mi corazón para dirigirlo, mi voluntad para fijarla, mi miseria para curarla, mi alma y mi corazón para nutrirlos, corazón de mi Jesús en la Eucaristía, cuya sangre es la vida de misma, que yo no viva más, sino vive solo tú en mí, amén. Amén.